Cada vez que se cierra un bar, se pierden para siempre cien canciones. Se desvanecen mil tequieros y los goles por la escuadra salen lamiendo el palo. Porque en un bar nos declaramos, escribimos guiones de cine y hasta redactamos la constitución. Aquí, o eres de barra o eres de mesa, pero todos somos de bares. Venimos así de fábrica. Los satélites detectan un bar cada 18 segundos. Si no encuentras a alguien, está en el bar. La red social más grande se llama Bar. Porque nos gusta vernos, tocarnos, estar juntos. Y juntos vamos a echar una mano a nuestros bares. El lugar donde siempre somos felices. Benditos bares.